Para todos los solideros del mundo Baila mi cumbia, mi cumbia lorana El pico me suma, el pico la ruana El pico me suma, el pico la ruana Baila mi cumbia Mi cumbia lorana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana El pico me suma, el pico la ruana El pico me suma, el pico la ruana Oye, el pico me suma Sigue bailando, esa es tu cumbia Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana El pico me suma, el pico la ruana El pico me suma, el pico la ruana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana